Vamos a conversar entonces ahora con Diego Hurtado. Diego es doctor en física, pero se especializa en algo distinto desde hace muchos años. ¿Querés definirlo vos? Sí. Pasé de la física en algún momento a la historia de la ciencia y la tecnología. Si bien arranqué con el siglo XVII, terminé en la segunda mitad del siglo XX preocupándome en algún sentido por lo que podría ser el desarrollo de las instituciones de ciencia y tecnología en la Argentina. ¿Por qué no hacemos un pequeño análisis sobre lo que era, lo que es esperable, lo que está sucediendo, los logros y cuál debería ser el futuro y hay un par de modelos que están peleando y que están en pugna? Colisionando, efectivamente. Mirá, yo te diría que lo que empieza a ocurrir en la Argentina desde hace una década es una transformación, yo te diría, crucial, profunda, en términos de la orientación del sistema científico-tecnológico. Ahora, esto no ocurre de manera autónoma, sino que en algún sentido tiene que ver con cómo la ciencia y la tecnología se acoplan a un proyecto de país y, si se quiere, también a una política económica que decide retomar un proyecto de industrialización que la Argentina había abandonado en los 70. En este sentido aparece algo interesante y es una comunidad científica que históricamente pensaba la ciencia y la tecnología desconectada de las, digamoslo así, de las necesidades socioeconómicas del país y esto no por un pecado original de los científicos, sino porque era el lugar que se le daba a los científicos en un proyecto de sociedad, en políticas económicas disruptivas, hay que pensar que la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX fue una de las más inestables en términos económico-políticos de América Latina y eso es lo que empieza a cambiar a partir del 2003. Y empezamos a ver, digamos, en los últimos años, porque esto lleva su tiempo, ¿no? Es decir, son transformaciones que se van viendo y que creo que lo más importante lo vamos a empezar a ver dentro de los próximos años. Digo, una transformación que apunta básicamente a vincular el sector científico-tecnológico con distintas áreas que podríamos llamar estratégicas del desarrollo económico. Por ejemplo. Por ejemplo, te podría dar una lista, así como... Bueno, dame alguna. Claro, te diría, el área nuclear es la más vistosa porque, entre otras razones, la Argentina tiene una tradición muy fuerte, logra exportar reactores nucleares de investigación tempranamente. Pero detrás del tema nuclear se puede ver el sector hidrocarburos con lo que a mi juicio es un logro enorme, esto de hacer converger a dos instituciones, a una empresa y a una institución histórica de la Argentina como el CONICET, en un emprendimiento conjunto, que es lo que se conoce hoy como ITEC. Por otro lado, biotecnología. Cuando uno piensa en la tradición biomédica de la Argentina con tres premios Nobel, pero ya te digo, premios Nobel que no tenían esta contrapartida de una ciencia que pudiera mostrar resultados en términos de desarrollo social y económico. Hoy estamos viendo empresas de biotecnología, a veces como desprendimiento de universidades, esto es un proceso que arranca en los 80, pero que está claramente floreciendo y acelerándose en los últimos años. Y no es independiente de este florecimiento, políticas públicas. Podríamos decir lo mismo del sector espacial, como vimos hace unos meses con el tema del ARSAT, pero que no es el único hito. En los últimos años tuvimos también el SAC-D. Pero el SAC-D tenía una característica de satélite científico. O sea, el objetivo era, por ejemplo, medir la salinidad de un océano de los mares, lo cual, obviamente, para la Argentina es un orgullo poder hacerlo entre uno de los proyectos que llevaba el SAC-D. Pero ahora el ARSAT-1 lleva otro objetivo también, que es el comercial, que no es menor. Exactamente. Como pieza estratégica de una política pública en telecomunicaciones que va a permitir a empresas argentinas prestar servicios, por ejemplo, a América Latina. Perfecto. El conjunto te da lo que a mi juicio es lo más importante y que es difícil de detectar en otros momentos de la historia argentina. Que tiene que ver con la idea de que lo que está ocurriendo es un proceso sistémico. Porque esto, lo digo, un poco el rol de la ciencia y la tecnología requiere también de un sector empresarial que demande conocimiento científico. Esta es otra de las grandes debilidades de la historia argentina. Ver que del otro lado del sector científico hay empresas, o bien vinculadas a empresas transnacionales, o a subsidiarias de empresas transnacionales, que tienen su negocio, justamente, entrar la tecnología de sus casas matrices, o bien empresas de capitales nacionales que se acomodan en sectores de baja incorporación de tecnología. Y esto es lo que va a dar el panorama de la segunda mitad del siglo XX. Diego, quiero hacer una pregunta, a lo mejor te voy a sorprender, porque a lo mejor no tenés los datos. ¿Cuál es la evolución del porcentaje de Producto Bruto Interno afectado a ciencia y tecnología en los últimos 30, 40 años? ¿Lo tenés? No, no lo tengo exactamente, pero te diría que históricamente, digamos, segunda mitad del siglo XX, la inversión no pasó el 0,5%. No, 0,5 seguro que no. ¿Seguro que no? Sí, no, no debe haber llegado al 0,3%. En la época de la alianza no llegaba al 0,3%. Al 0,3%. Yo creo que en los 70 se llegó a pasar el 0,4%, 0,5%. Había alguna meta de alcanzar un número que nunca se alcanzó, pero claramente hoy vemos una tendencia creciente que está apuntando o rozando el 1%. Otra cosa, ¿cómo son los dos modelos que colisionan? Porque no me imagino ningún candidato diciendo, yo voy a estar en contra de la incorporación. ¿Podrá alguno de ellos, alguno en su plataforma, decir que va a, digamos, eliminar el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Yo creo, y te puedo dar al menos. A lo mejor lo transforman en secretaría, que sería otra manera de... De disminuirlo y de quitarle el presupuesto. Yo te diría a mi juicio que hoy, mucho de lo alcanzado, no te digo todo, mucho de lo alcanzado, creo, se podría pensar que es irreversible, alcanza con ver lo que ocurrió con un par de candidatos que salieron a minimizar el episodio del ARSAT y que rápidamente se tuvieron que desdecir. Esto tiene que ver con que hay una opinión pública, una sociedad que ya no compra cualquier discurso vinculado a Ciencia y Tecnología, que consideró que el ARSAT estuviera o no estuviera con este gobierno, pero que consideró que el ARSAT, uno, significó un gran triunfo de la Ciencia y la Tecnología Argentina. Eso puede ser un indicio. El otro indicio tiene que ver con madurez institucional. Tenemos más de tres décadas de democracia, si bien la puesta fuerte a la Ciencia y la Tecnología empezó a ocurrir hace poco más de diez años, sin embargo, las instituciones aprenden en democracia y se pueden ver indicios de fortalecimiento institucional en el sector que nos interesa a nosotros, que es Ciencia y Tecnología. Yo creo que esas son como las dos variables. Una opinión pública que empieza a entender el rol de la Ciencia y la Tecnología y la necesidad de la Ciencia y la Tecnología en un proyecto de país y, por otro lado, un complejo de instituciones que empieza a articularse, que empieza a fortalecerse con un Estado que lidera, con inversiones públicas potentes y esto me parece que empieza a dar un panorama que no va a ser fácilmente desbaratable si lo que llegara al gobierno a fin del 2015 fuera un proyecto neoliberal, que a mi juicio tendería a eso, rápidamente a tratar de debilitar los componentes de Ciencia y Tecnología. Él es Diego Hurtado y ha puesto un poco en perspectiva el tema que va a seguir. Ahora vamos a hablar con personas que activamente han participado y participan en la vida científica de la Argentina, o por lo menos en una parte muy importante de ella. Y yo invito a las personas que están mirando el programa a que se interesen en estos temas porque de la misma manera que nos importan muchas otras cosas de la vida cotidiana de la Argentina, tener la posibilidad de establecer cuál va a ser la política científica del futuro país, porque esto es hacer país, a partir de diciembre, quizás si ustedes prefieren, desde octubre del año 2015, va a ser importante para saber en qué sociedad vamos a vivir los próximos cuatro años del 2015 en adelante. Hacemos una pausa y volvemos inmediatamente con este especial de Científicos Industria Argentina. ¡Gracias!